¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News Edición Especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV Las Carolinas por cable o por señal abierta. También en Quiero TV USA, tanto en Carolina del Norte, Carolina del Sur y allá en la Florida. También donde quiera que usted nos esté viendo a través de las plataformas de Norsan Media. Gracias de verdad por ser parte de este noticiero. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. La compañía de servicios financieros Truiz Bank enfrenta una fuerte demanda por violación de datos. ¿De qué se trata esto? Lilia Salgado nos explica. Truiz Bank, con sede en Charlotte, está siendo demandado por un grupo de clientes que dicen que no protegió su información personal de los piratas informáticos. Estamos al tanto de la presentación y la estamos revisando actualmente, pero generalmente no hacemos comentarios sobre litigios pendientes, dijo un portavoz de Truiz a Hola News. Los clientes afirman que sus identidades corren el riesgo de ser robadas después de que los ciberdelincuentes consiguieran información personal almacenada por el banco en el año 2023. Un portavoz de Truiz dijo que el incidente de ciberseguridad del 2023 se contuvo rápidamente y el banco notificó a los clientes solo para informarles que se había llevado a cabo una investigación. No hemos encontrado ningún indicio de fraude que surja de este incidente en este momento, pero por precaución y para cuidar a nuestros clientes, estamos poniendo a disposición servicios de protección de identidad sin costo alguno. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inquietud o inconveniente. La demanda afirma que los piratas informáticos ya han comenzado a utilizar esta información para cometer fraude. También dicen que en el futuro los delincuentes podrían utilizar información obtenida de la infracción para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, obtener beneficios gubernamentales y solicitar préstamos a nombre de algunos de estos clientes. Incluso podrían utilizar la información de la licencia de conducir de los clientes para entregársela a la policía durante un arresto, dice la demanda. Según un portavoz, el banco trabaja periódicamente con las fuerzas del orden y expertos externos en ciberseguridad para ayudar a proteger sus sistemas y datos. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, quedó formalmente instalado el comando con Venezuela en Jacksonville, Florida. Esto para respaldar al candidato opositor Edmundo González en las próximas elecciones presidenciales de ese país, que será el 28 de julio. Freddy Machado desde la Florida nos tiene esta información. El evento inició con el himno nacional de Venezuela y las palabras de la dirigente opositora María Corina Machado. La emoción que me da compartir con ustedes hoy cuando estamos juramentando nuestro comando de campaña con Venezuela en los Estados Unidos. A todo el equipo que lo integra, porque tenemos que llegarle a cada venezolano que está en Estados Unidos, pero también a cada latinoamericano y también a cada estadounidense, para que todos seamos parte de esta gran causa, de este gran movimiento. Los venezolanos llevan años organizándose desde el exterior para un momento como este y el momento llegó. Un encuentro muy importante para los venezolanos en Jacksonville, hemos visto mucha motivación, porque esto es el inicio de un trabajo en equipo, es el inicio de lo que justamente va a ocurrir el 28 de julio. Hay que despertar esa esperanza, ese entusiasmo de nuevo, hay que volvernos a encontrar en la calle, es un momento de activismo, es un momento de unión, es un momento de despertar. Con todo tipo de artimañas, el régimen impuesto en el país bloqueó la posibilidad de que la mayoría de los venezolanos de la diáspora en el mundo pudieran votar, pero ese intento de manipulación a la voluntad popular se revirtió en mayor fuerza para impulsar a los que sí pueden hacerlo, y de eso se trata el esfuerzo. Nos estamos organizando para ayudar a los que están allá en Venezuela a que vayan a votar, a la gente que trabaja en las mesas, a las personas que no tienen para trasladarse, eso es lo importante de esta organización. Aunque las últimas elecciones en Venezuela han quedado bajo una sombra de duda y muchos jerarcas del régimen podrían negarse por la fuerza a entregar el poder, ya que la justicia internacional los está solicitando por narcotráfico y violación de los derechos humanos, entre otros delitos, y ellos tienen el monopolio de las armas. Nosotros creemos que la esperanza es lo último que se pierde, poniendo nuestro granito de arena, asegurando que los venezolanos pongamos nuestro esfuerzo por lograr la libertad, y no importa de qué parte del mundo nosotros nos encontremos, tenemos la manera de contribuir. El sentimiento es compartido entre todos los venezolanos dentro y fuera de su país. Qué emoción ver en esta sala varios de nuestros compatriotas reunidos simplemente para seguir apoyando a nuestro candidato. Una victoria contundente y una posterior movilización de masas para que se respeten los resultados sería la vía para que Venezuela salga del sistema totalitarista que ya cumple más de 24 años en el poder. Alexis Marcano es un tecnólogo en construcción civil, al migrar ha trabajado en hotelería, delivery, transporte y ahora lo hace en el depósito de una empresa eléctrica. Es la historia de muchos venezolanos en el exterior y desde Jacksonville envía un emotivo mensaje a sus con nacionales. Que crean, que crean que esta vía sí podemos lograr el milagro de obtener una victoria contundente. No va a ser fácil ni sencillo. El honor, lealtad y determinación. El cierre del evento fue a ritmo del folclor venezolano con el grupo Venezuela Marca que puso la nota artística y esa conexión emocional de los venezolanos con su tierra. Al negarles la posibilidad de votar, los venezolanos en el exterior se reparan con una operación de apoyo logístico para este 28 de julio y ayudar a todos los que podrán ejercer su derecho en Venezuela para lograr un cambio. Freddy Machado, Hola News. Edición especial. Y bueno, en otras noticias, una familia colombiana residente en North Charleston sufrió un grave accidente con un cilindro de gas que explotó cuando se preparaban para cocinar. El incidente dejó dos heridos. Hoy sus familiares claman ayuda a todos los hispanos para poder superar esta situación. Carlos Cárdenas nos tiene la nota. Una pareja de colombianos junto a varios amigos y otros familiares se preparaban para disfrutar de un asado. Todo estaba listo, pero cuando encendieron la parrilla se generó una explosión, afectando con quemaduras a María Marín Córdoba y su esposo, John Pérez. Él fue el que más sufrió heridas en varias partes de su cuerpo con el incendio. Por varios días estuvo en cuidados intensivos. Los daños. Los daños quedaron registrados a través de varios videos aficionados. Los registros audiovisuales describen la intensidad de la explosión y el incendio. La parte posterior de la casa fue la más afectada. La cocina y algunas habitaciones también presentaron daños considerables. El proceso de cicatrización de las quemaduras es muy lento y doloroso. Le están haciendo fisioterapias, pero mi esposo afortunadamente ha evolucionado muy bien. Su rostro ya lo tiene más seco, más cicatrizado. Tiene el brazo derecho y la pierna izquierda son las que tiene en este momento más afectadas. María Córdoba ahora busca el apoyo de la comunidad hispana, pues las circunstancias no le permiten salir a trabajar. Las deudas como el arriendo, mercados y otros costos se acumulan y no tienen como sufragar estos gastos, especialmente los hospitalarios. Nos regalaron una cama queen, que es como la grande, yo no conozco el tamaño, pero no tenemos el colchón. De pronto el colchón, bueno y pues cosas de mercado. Pues la verdad es que en la cocina pues uno necesita de todo, pero no, o sea de pronto leche, huevos, como granos, lentejas y pues como lo necesario pues para de comer. Pero la ayuda más importante, pues si nos pueden ayudar económicamente, eso sería mucho más importante porque pues ninguno de los dos hemos podido trabajar. Él necesita acompañamiento todo el tiempo, yo estoy acá en el hospital con él todo el tiempo y pues hay que pagar renta, hay que pagar servicios y pues no. Hoy, esta familia busca una nueva oportunidad solicitando la ayuda de sus compatriotas y otros hispanos para salir de esta tragedia. Por esa razón, han creado una cuenta en GoodFundMe para recibir las ayudas. Bueno, pues realmente esto es muy difícil, uno tener que pedir ayuda, es muy duro porque uno nunca se imagina que va a tener que hacerlo y uno a veces ve este tipo de cosas en periódicos, en televisión y uno a veces es muy frío ante la situación. Pero yo ahora lo estoy viviendo y si la gente de buen corazón quiere ayudarnos con algo, lo vamos a recibir con todo el amor del mundo. Por el momento, John Pérez sigue hospitalizado en observación, aún así su recuperación es satisfactoria. Su esposa espera recibir el apoyo de la comunidad hispana ante esta tragedia. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchas gracias mi querido Carlos Cárdenas, nos vamos ahora a la sala de redacción con Alejandra Gallardo y las últimas noticias de lo que está ocurriendo aquí en Las Carolinas. Adelante mi querida Alejandra. Efectivamente todo listo desde la sala de redacción para presentarles la información de último momento en esta transmisión de Hola News, edición especial. Vamos con los detalles. La policía de Matthews anunció el domingo por la noche que una niña autista desaparecida de 16 años está a salvo y se reunirá con su familia. Yajamia Ivalice Herdon fue vista por última vez a las 9.30 am del domingo, caminando en el área de Reverdy Lane y la autopista 51. Dos bomberos fuera de servicio del Departamento de Bomberos Voluntarios de Rowan Airedale murieron en un accidente de vehículo todoterreno en Virginia Occidental, declararon funcionarios de la ciudad de Cleveland en Facebook. La oficina del sheriff del condado de Rowan ofreció sus condolencias a las familias de Daniel Zell y Jacob Steele. El primer ministro israelí Benjamín Etanyahu aludió de nuevo al impacto que el supuesto envío ralentizado de armamento desde Estados Unidos está teniendo en el ejército y en el conflicto en Gaza, y dijo que la situación básica no ha cambiado. Hace unos cuantos meses hubo una caída espectacular en el suministro de armamento que llegaba de Estados Unidos a Israel. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Los invito a mantenerse informados también a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias Alejandra. Nosotros vamos a pasar una pausa comercial. Ya volvemos aquí en Hola News con más noticias. Inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tienen algo que informarle. Esto será después de la pausa. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Y como les dije antes de la pausa, inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reanudarán actividades en empacadoras de aguacate y mango en el Estado mexicano de Michoacán. Y una semana después de que fueron suspendidas, después de que fueron agredidos por dos inspectores, bueno, hubo diferentes detalles que salieron de la mano. Alejandro Roldán tiene esta noticia desde la capital mexicana. La exportación de aguacate a los Estados Unidos, que fue suspendida hace más de una semana por la retención y agresión a dos inspectores del Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mientras realizaban su trabajo, fue reactivada, de acuerdo con el gobernador del Estado de Michoacán. Y hoy iniciaron otra vez la certificación del aguacate y del mango. De nueva cuenta, se reenvían los embarques de aguacate y de mango a Estados Unidos. Tras esta suspensión, varios trabajadores se vieron perjudicados, por lo que salieron a las calles de esa ciudad a buscar apoyo económico, ya que su fuente de ingresos se vio afectada, ya que los empresarios agricultores tuvieron que despedir a sus empleados. No sabemos cuánto, hasta cuándo va a dar trabajo. Que nos echen la mano, pues, ahí los... el presidente más que nada, pues, que nos apoye. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo a través de un comunicado que el regreso de los inspectores será gradual, ya que es necesario garantizar la seguridad de los inspectores antes de alcanzar el pleno funcionamiento de su trabajo en las plantas empacadoras en el pueblo de Aranza, en Paracho, Michoacán. Yo creo que tendremos muy buenas noticias este lunes que venga el embajador Ken Salazar. Lo vamos a recibir con todo gusto al embajador. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días había abordado este tema en el que reiteró que habría protección para los inspectores agrícolas de los Estados Unidos. El mandatario confirmó su buena relación con el gobierno del presidente Biden, por lo que este incidente llegaría a buenos términos. Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos, como siempre lo hemos hecho, y ayudarlos en su función. Pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Muchas gracias, Alejandro, por la información internacional. Ahora regresando a Noticias de aquí de las Carolinas, la empresa de energía Duke Energy nos comparte formas de combatir el calor y consejos para reducir las facturas del servicio. Lilia Salgado tiene esta noticia. Mientras el área de Charlotte se ve azotada por altas temperaturas, un portavoz de Duke Energy dijo que hay bastantes maneras de mantenerse fresco y al mismo tiempo mantener bajo la factura de energía. Algunos consejos de eficiencia energética gratuitos y de bajo costo. Punto número uno. Configure su termostato al nivel más alto que le resulte cómodo o instale un termostato inteligente. Punto número dos. En verano haga funcionar los ventiladores de techo en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que empuja el aire más frío hacia la habitación. Punto número tres. Cierre las cortinas y persianas para ayudar a evitar que el sol caliente su hogar. Punto número cuatro. Cambie los filtros del aire con regularidad. Un filtro de aire sucio hace que el sistema de refrigeración trabaje más, lo que utiliza más energía y puede aumentar los costos. Duke Energy también comentó que ofrece varios productos, programas y servicios para los clientes que pueden ayudarlos a reducir su uso de energía durante los meses más calurosos del verano. Uno de estos programas es Power Manager. Es un programa que ofrece créditos a la factura para reducir el uso de electricidad durante los momentos de máxima demanda de energía. Puede participar inscribiéndose en el programa un termostato inteligente, una tira calefactora de aire acondicionado o baterías residenciales. ¿Cómo funciona? Algunas veces durante el verano, la empresa puede activar Power Manager para ayudar a evitar encender plantas de energía adicionales o comprar energía de otros proveedores. Los dispositivos registrados están ligeramente ajustados para ayudar a conservar energía. Esto ayuda a ahorrar dinero a los clientes y reduce el impacto ambiental, dijo Duke Energy. La compañía dice que solo ajusta la temperatura a unos pocos grados o menos. La mayoría de los 222.000 clientes del programa informan que no notan el cambio, dijo un portavoz de la ciudad de Reina. Los clientes pueden utilizar la aplicación de Duke Energy para realizar un seguimiento del uso de energía por hora, día o semana. El objetivo es ver cuánto aumenta el uso de energía y ajustar los hábitos que pueden estar aumentando, dijo la compañía. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Pasamos ahora a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted. Aquí tenemos la información. Docturno Gracias por ver el video. 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 Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquitón, no, mozete no. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Continuamos con más noticias y como les dije, vamos a hablar del mundo de los deportes de Charlotte FC. Por supuesto, aquí en Hola News, edición especial adelante, mi querido Luis Cornejo. ¿Ya te has hecho una mamografía? No tenía cómo pagarla. Entonces, ¿consigues tu trabajo con beneficios? No, sigo en lo mismo, pero ahora tengo Medicaid de Carolina del Norte. Verificas y calificas. Visita másmedicate.nc.gov. Cualquier persona puede luchar por su salud mental. Un amigo, un ser querido. Tal vez incluso tú. Siempre hay alguien con quien hablar. Llama al 988. La línea de prevención de suicidio y crisis. Llama al 988. Una semana más de actividades en la MLS. El equipo de Charlotte FC viajaba para enfrentar al Philadelphia Union. El equipo de Dennis Smith tenía dos cosas muy claras. Una, regresar al sendero del triunfo. Y otra, sumar de tres para no salir de los primeros cinco lugares de la tabla. ¿Quieren saber cómo nos fue? Aquí les presentamos el resumen. Rodaba el balón en Philadelphia. Y el equipo de Charlotte llegaba buscando a toda costa llevarse los tres puntos. Y al minuto dos del juego, Liel Avada tenía la primera oportunidad de gol, pero Rick, portero local, estaba muy atento. A los tres minutos en un error de salida de Kalina, que pierde el balón, pero muy atento, Malanda. Evita el primer gol del equipo local, que estuvo muy insistente en los primeros minutos del juego. La respuesta llegó hasta el minuto 32, con un disparo fuera del área de Avada, que llegaría tranquilamente a las manos de Rick. Un primer tiempo con llegadas para ambos equipos, pero Kalina estuvo muy atento bajo los tres postes. Casi en la recta final, al minuto 39, Ayaman remata de cabeza solo frente al portero, en un balón desviado por arriba del travesaño, que fue una de las llegadas más claras de Charlotte que no podía abrir el marcador. Y así, irse con un empate a cero la primera mitad. Ya en la segunda parte, el equipo de Charlotte salió más ofensivo, y al minuto 55, en un desdoble a velocidad, y en una triangulación, Vargas vende Yuronen, que manda un centro, donde Ayaman no perdona, y de un cabezazo, manda el balón al fondo de las redes, y así abrir el marcador. Con el marcador a favor, la existencia seguía, y al minuto 63, una jugada individual de Ayaman, que sacaba un izquierdazo para doblegar al portero, hacer un doblete y ampliar el marcador. Al minuto 66, el equipo local tenía una más, pero Kalina estaba muy atento a la jugada. A la postre, el marcador no se movía más, y Charlotte de visita ganaba el partido por dos goles a cero. Vaya resultado, tres puntos en la bolsa, el primer doblete de Ayaman en la temporada, y por supuesto, nos mantenemos en la posición número 4 de la tabla general. Próximo fin de semana, 8.30 de la noche, viajamos hasta Houston, Texas, para enfrentar al Houston Dynamo, en lo que será otro encuentro bastante complicado, pero obviamente la misión es seguir buscando los tres puntos, y mantenernos entre los primeros cinco lugares de la tabla. Hasta aquí mi reporte, con esto nosotros regresamos a los estudios. Legacy Staffing Solutions Legacy Staffing Solutions te ayuda a conectar a trabajadores y empleadores en las Carolinas. Si necesitas trabajadores confiables para vacantes esenciales de trabajo en tu compañía, entonces Legacy Staffing es la solución. Confía en Legacy Staffing para tener trabajadores calificados, y si buscas de un empleo con horario flexible, llama al 980-221-7817, o visítenos en Legacy StaffingNC.com. Legacy Staffing Solutions, sirviendo a la comunidad hispana en las Carolinas. Gracias Luis por la información referente a Charlotte FC, y gracias a ustedes también por ser parte de Hola News Edición Especial. Tenemos una cita mañana, mientras tanto siga disfrutando de la programación de Quiero TV 6, Estrella TV Las Carolinas, y las plataformas donde usted nos vea. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido, y muy agradecido.